Para abajo, hay que agacharse Uy, salta, salta Bien Uy, ahí está el cangrejo Nitro No, no, no Me da miedo Hola amigos, bienvenidos al canal de Aria Juega Bien Ari, hoy vamos a jugar un juego de Crash para celulares Crash on Terran que es nuevo, está muy bueno, lo estuvimos probando a un nivel, así que ahora vamos a jugar Ya, ese es el Gorilla Scorgorilla Nitro Coco nos dice Tenemos que derrotar al resto de la banda antes de plantar cara al jefe así que tenemos que derrotar a todos esos para derrotar al jefe mono Sí, dale Inicio Vamos a derrotarlo, se clica arriba Vamos a la batalla Batalla Dice Coco, ahora busca ese cangrejo Nitro Mándalo de paseo a su dimensión ¿Vamos? Sí Tenés que hacer clic acá arriba Y... Comenzamos Toca para correr Está loco Crash Acordás que hay que borrar todas las frutas Las frutas, las frutas A ver, nos ponemos dos Hay que destruir las cajas Por las frutas 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 Son raros esos bichos Sí Tienen como un caparazón que tienen sierras Pégale, pégale Bien, destruimos el Nitro Uy, una torre se cayó Por esa Ay, se rompió la frutas Vamos, vamos Más frutas Un poco más Uy, se cayó Ay, se quedó Salta, salta Bien Agarra, agarra Pégale, pégale Pégale Bien Bien, Nitro Agarra por ahí todas las frutitas Ah, para abajo Hay que agacharse Uy Salta, salta Bien Uy, ahí está el cangrejo Nitro Pobre chute No, no, no Me da miedo Dame, dame Agarra el checkpoint Sí, te puedo ir No, no, no Ya agarramos otra masca Ahí está Ahora, mira Agarramos otra masca Y no te pueden hacer daño Chocatelo que no te hacen nada Estoy bien Pero guarda que se termina Se queda mucho tiempo Esperemos que no se termine tan rápido Guarda, guarda Esquiva, esquiva Ahí está, esquivate ahí Pégale, pégale con eso Dale, dale Bien Lo derrotamos Sí, pero ni siquiera lo ha disfrutado Ay, ay, ay Bien Conseguimos un diamante Una gema de poder Bueno Ya las agarré Continúa Ah, no, lo hicieron todo Ya tenemos la gema del poder De ese cangrejo nitro Eso le enseñará Dice, al mono A no meterse con nosotros Así que tenemos que derrotar A los otros secuaces ¿Un marciano qué era? Ese es una hormiga nitro Uy, sepra Escucha, dice Creo que necesitamos Otro suero nitro Claro, mira Tenemos cero Necesitamos uno A ver, hace clic Sí Dice, vamos al laboratorio Y fabriquemos uno Bien Bien Ah, tenemos que fabricar Para poder derrotarlo Bien Ah, ahí está Arrastra ese objeto Ahí arriba Bien Ah, mirá Necesitamos esas gemas Y frutas Ah, las frutas Y esas cosas Nos dan esos nitros Para poder jugar ¿Señor Malactamos? Sí Ok Ir a correr Nuevo nivel Nuevo nivel Uy, se partió la cara A ver, dice Probemos otro estilo Dice Coco ¿Acelica ahí? Ah, mirá Ahí lo podés cambiar Bien Ah Se puso Mofeta se llama ese Quiero un mamufeta Ah, qué bueno Está re loco A ver, hace clic Está, a correr A correr Vamos ¿Qué agarraste? Una corteza bizante Dice Justo el ingrediente que precisamos Ah, tenemos que buscar ingredientes para hacer eso La fruta, la fruta Bien Dale, dale Esquiva, esquiva Bien Al medio, al medio Uy Uy Seguimos de conseguir más Uy Corre, crash No, no, crash No, crash Ah, es mofeta 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 Bien Bien Arriba, abajo Me esquivas Me esquivas Dale, dale Agarra, agarra Ahí, ahí, sí Bien Bien, Ari Dejí el dedo correcto ¿Viste? Sí No, no, no Agarra, agarra No, 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 dejaba ahí por ahí Bien Agarrá, agarrá, agarrá Bien Tenemos un montón de frutas ¿Cuántas tenemos? Tenemos setenta y pico ¡Vaya! Juntamos siete cortezas Siete Nosotros precisamos una nomás Así que tenemos de sobra Sí De vuelta a la base Y la crees Bien corrimos un montón vamos a agarrarlo bien mira lo pudimos fabricar ese es el suelo para el portal agárralo bien ahora si vamos a la computadora mira que hay una caramelo tenemos que derrotar a la hormiga a la hormiga nitro ahora si hormiga te toca si te voy a descalabrar el cerebro no dale vamos a la otra ya ay seguimos siendo mofeta si vamos a seguir siendo mofeta porque no si porque eres re tonto corre 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 vamos ay ya saltes agarra lomo longuito salta salta bien al medio salta no salta después y esta una mascara y ahora abajo agarra agarra u ahora que vienen unas bolas agarra lomo bien lo saltaste bueno ahora al medio no sigue al medio corre al corte ahí está no nos mató casi lo agarramos ahora es tu turno ahora es mi turno vamos a ver si podemos con mofeta destruir a la hormiga salta vamos que salto oh si una mascara no pillamos ninguna jacu nos perdeje deje nos peguen una vez ahí está maldita hormiga hormiga en vez de una hormiga parece un extraterrestre si porque son de otra dimensión hay que esquivar eso quien nos tira ese moco verde bolas de mocos hay que agarrar una bola y le voy a pegar si si tomá le pegué la cabeza y lo mandé a su dimensión no sé vinieron de otra dimensión ganamos otra gema del poder nos falta derrotar a otro secuaz del mono y después nos toca contra el gorila contra el gorila no eso sí que no podemos no 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 ya tenemos tres gemas nos falta una para desbloquear eso dale dale continuar ah le queda uno quien es ese el cangrejo nitro ah tenemos de vuelta tenemos que juntar uno de esos nitros una poción nitro así que vamos a ir a crear otro suero ah tenemos ah mirá necesitamos corteza y frutas para crear eso bien contra el cangrejo la batalla en el bosque de las tortugas bien vamos dale Haku ayúdanos con mofeta o con gra me encanta mira a correr mira ahí se rasca bueno concentración no te parece una que ha tomeido pegale eso bien destruimos una caja y apareció otra bien tenemos dos máscaras de Haku ah por esa destruimos la de nitro esta bueno uy te pareció por esa destruye el nitro bien arriba 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 ahora el hongo y salta nitro rompe los nitros la caja bien esa nos da un montón de frutas chesco bien salto abajo no agarra la máscara de Haku Haku cangrejonito ay puta no esquivá lo que te tire esquivá son unas bolas bien oh eso es gigante esquivá esquivá bien ahora ahora al baño bien lo mandamos a su dimensión igual no funcionó tenemos una recompensa ahí con Haku en la cara vamos a ver la recompensa que nos da Haku mirá nos dio 300 frutas y 5 cortezas hay que crear otro nitro de esos una bomba está goteando mucho se me va respirando a ver ahí está se había roto ahí la reparamos con eso a matar el escorgorila nitro no es tu turno si vos perdés me toca a mí es tu turno no te lejos carrera en el bosque de las torturas bueno ahora podemos agarrar estas bomballas y tirarla y explotan las cajas y los nitros tenemos muchas las vamos agarrando mirá acá agarramos otra y vamos a saltar arriba así que vamos a romper esta y tenemos un hongo y acá agarramos otra mirá uy rompe un montón de cosas no la lances todavía no la guardo la guardo lanzala cuando sea el momento uy uy rebotó se me escapó y ahora hay que esquivar ah por eso le agarramos un checkpoint checkpoint debe estar cerca al escorgorila que agarramos dale dale nitro fuera arriba bien muchas futas 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 bien ah si fuera agarramos adiós que salto viste que íbamos un montón de TNTs si ay se dio un ah no tengo más jala de Haku mira tiene estrellitas si porque me choqué la caja no le pedían el corjolito hicieron una cola una cola no hace nada es una comida le pegué si le pegué ay tengo que agarrar otra de esas vamos ay se corrió ah no le pegué le pegué una más no una más era ay se fuiste volando con la bomba vamos vamos de nuevo esta vez donde votaremos al escogorila no te iba a chocar la pared no te vas a dar la bombaya agarrala y tirásela a ver bombaya tirala 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 dale ahí también bien oh le pegaste pero te manzó podemos derrotar es el primer monstruo que tenemos escogorila nitro si en vez de un escogorila nitro parece un mapache toma esto escogorila no no parece un gorila parece un mapache un mapache parece hay le pegamos en la cabeza una más falta una falta una falta una y le pegamos lo derrotamos si yo creo 5 yo creo 5 yo creo 5 Nishi bien mira mira se cayó de su nave y lo mandamos a su dimensión si a la dimensión de bolira luego bien genial tuvimos una gema del poder si unimos la otra mano en la felicidad bien derrotamos al escogorila nitro si vamos a pelear contra este que cara también a ver que es hace clic arriba quien es ese nitro nitros brío una banda de secuaces desbloqueamos un nuevo villano bueno Ari que te pareció bien buenísimo no si ah desbloqueamos a Coco buenísimo Ari pero vamos a dejar el video hasta acá si ya jugamos demasiado y en el próximo video vamos a ver si podemos jugar con Coco si así que muchachos si les gustó el video no olviden suscribirse darle me gusta y adiós adiós